Aquí grabando otro video, otro nuevo video 23 de febrero del 2019 nuevo día ¿Cuánto le están pagando a la planta señor? A 23 centavitos Las plantas ahorita están nuevas pero aquí andamos sacando 3 lineas al día ahí te salga para comer algo Manda saludos por allá a toda la gente que mira este video a toda la gente del YouTube, del Facebook que miren este video para que miren como se trabaja aquí en Estados Unidos Diga su nombre Don Pérez Saludos a toda la gente de la Cicamá La Cicamá Soledad, 20 de California México, le quieras que estén Saludazos a toda la gente de Cicamá Estoy trabajando en la jugada de las niñas Para que salga para las de harina, ¿verdad? Sí, para que salga para las de harina 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 No te vamos a dar este video a ver muchachito para que mire cómo Como la de hoy me agasta Se trabaja Apagando y corriendo Mira Mira como se limpian las matitas de voladera Con unos cortecitos chulados Es como si fuera un escalón Me daba escalando Mucha viña Pura calidad Mucha plata Se las bebe esa tijera ¿Qué va? Se las bebe Se las bebe la limpiecita En este día mucha nieve pero si andamos trabajando Porque se ocupa palas de harina Otra vez vamos a pagar un... Saca el contrato Otra vez Bueno señores Señoras Esto es todo Esto es todo este video Saludos Bye